Hola amigos aquí con un nuevo vídeo, mi primer vídeo de Baseball 9 En fin amigos déjenme ver algo Démosle durísimo Hola amigos aquí estamos con mi primer vídeo de Baseball 9 Hasta aquí empezaremos a jugar, suscríbanse, den like y activen la campanita, gracias Empecemos una partida aquí super cool Ah miren aquí estamos con mi amigo Ever Miranda Vamos a jugar este partido pro Veamos quién le gana a quién Veamos quién le gana a quién Una partida cada uno Ya Vamos a ver quién le gana a quién Tú lo haces y batea Tú lo haces y batea Porque yo lo haces y batea Madre nos tocó pillar sus, a mí me gusta usted pillar porque ya es que tú nada más tira esos modos Pero bueno démosle duro a este bateador Con este bateador ¡Aponchao! Bueno vamos ganando Ya lo metaron Ahí arriba Míralo Míralo Rosso Míralo Rosso ¡Aponchao! 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 Vamos a batear, vamos a darle a estos besitos ¡No! ¡Aponchao! ¡Que mala suerte de tenerlos amigos! ¡Aponchao! ¡Este pitcher está duro! ¡Pedieron la Changyu! ¡No puede ser amigos! ¡No se han cogido el lado! ¡Buena! 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 ¡Pedieron un lado! Bueno, ahora va a jugar. Ahora le toca a mi amigo Edo. Vamos ganando, amigos. Ah, ¿en serio? ¿En serio? Y eso que le iba a tirar huele a buena. Espera, espera, espera. Vamos a ver, primera. No, ok. No, pero Ever, tú tienes que montar aquí cuando esto, en Ebay, aparezca. Doble. Doble play. ¡Eres Ana! Doble play. Así es que se juega el baseball, ¿verdad? Así es que se juega el baseball, pero ya que esto es un juego, hay que justificar a la persona. Sí, hermano, ya nosotros jugamos. Es cierto, nosotros jugamos baseball. En Falcon Toronto. No, Yankee. Bueno, Falcon. Yankee. Yo estoy en Toronto y también en Yankee. Dale, toca en Yankee. En fin. Ahora te toca batear, ponte las pilas. Dale tabla. Dale, dale tabla. ¡Vola! Para que sepan, en mi amigo Ever, no siempre estará en nuestros videos. Este, hoy por el que se vienen para mi casa, pero no siempre estará en nuestros videos. Vamos Ever, vamos Ever. ¡Eso! Hit. Toma tu tawazo. Toma tu tawazo. No le robo o qué me quedo. ¿Qué haces? ¿Cómo? No, no, sí, me quedo, me quedo, me quedo. Si lo manda a mandar... No, 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 no. Ah, él lo está viendo. Está mirando, lo está viendo. Está viendo. ¿Está viendo? ¿Ready? ¿Ready? ¿Qué haces mirar ya? ¿Si, viste? Si, viste. Lo estaba mirando. Si lo mandaba, lo cogía. Si lo mandaba, lo cogía. Si lo mandaba, él lo cogía. ¡Ready, güey! ¡Vamos amigo! ¿Tú puedes? Eso sí es bola. Pola. Pola, Pola. Pola, Pola, Pola. Pola, Pola. Pola, Pola, Pola. Lo quiere coger. Belón. Ay, yo diga lo profundo. Lo mando. Listo, otra vez. Pa' que a mí me dejó así. Mira. Buena. Seis. Bueno. No sé. Por ahora no llevo ni una. Vamos, amigo Ever. Vamos, amigo Ever. Vamos, amigo Ever. Vamos, amigo Ever. Pégate, pégate, pégate. No, 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 no. Pégate. Ay, lo mandaste. Seis. En serio. No, 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 no. No, no, no. Este es el nivel más máximo que yo tengo. Yo sí, así, así. Tú crees que yo no tengo. Ese es el más fuerte que yo tengo. Yo también. Vamos a ponerle nombres. Como a nosotros. No, ese se llama G. Wilson. No, bueno. Como a nosotros ahí en el bebé. Bebé, me toca a mí. Juega, juega tú y luego van a ver que vamos a poner los nombres. Así como a nuestro equipo. Jaja. Este pitcher se llamará... Ese es... Hamilton primera. No, no, no. No, de nosotros lo que estamos viendo. Una de los que es más relevo. No es relevo, no es relevo. ¿Y tú? Bueno, porque vamos a poner Isaac Montenegro. Es el día de ahí. Vamos a ponerle a Isaac Montenegro. Ya saben amigos. Den like. . Activen la campanita. Y... Suscribanse. Bueno Voy a tomar agua Ok, a mi mismo voy a tomar agua Esa es la vida Así Estoy aplejado Espíritu, ya no me dejaré ¡Estás ponchado! ¡Uf! ¡Au! ¡Wuuh! ¡Wuuh! ¡No la onda! ¡Wuuh! ¡Nooo! ¡Aaah! ¡Kohelo! ¡No! A menos si estuviera este jayle pa' La había ahorrido Si yo te hubiera este jayle pa' Pantoja, el centerfield de aquí ya saben se llamara Hayler Pantoja, es el centerfield de nosotros, no me dejare, nooo, eres Sao, ese es Ray Figo, ganamos, ganamos, a ponerle los nombres, yo se los pongo. Farrojo le pongamos los nombres Pongamosle los nombres con esto, Déjale los nombres así Do abide los sobre es así eitherpark quiero que le dejen los nombres de ahí y el tiempo 3 mira por eso te estoy diciendo un poniendo nombre ya que está en proté ya vamos a poner los nombres para que se vea bien allá con un proveedor si me quiero volver ah tu sabes como si no es eso ah tenia que volverlo para acá porque no me dejaba de volver para mirar ni las cosas era de misiones si ya se que voy voy como dijeron vi recluta no 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 pero todavía no vamos a ponerle los nombres no si no 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 Bueno, eso es normal. No importa. Tenemos 30 de export. ¿Como cuánto vas a comprar? Ya, 30. ¿Se lo metemos todos? Metémosle a los pichos también. A Tomás, a ese Tomás. A Tomás porque... No sé. Ya, 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 ya. ¿Cuántos me quedan? Me quedan 10. Métale a los 10. Está bien, está bien. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Mira, vamos a cerrar. Esto lo mejoraremos después en máximo nivel de la línea. Porque no tengo... Después me quedo los 100.000. No, tío. Cancelar. Oye, somos muy tinta. ¿Puedes mejorar? No, espérate. Espérate, espérate, espérate. No, nombres no. No quiero cambiar, no. Misiones, mira. Ya. Misiones, misiones. Sí, me ta olvidando. Vamos a reclusar a... A un drei strike. O le compramos al accesorio. No, ya, no tenemos tanta plata. Igualmente. Bueno, amigos. Vamos a ponerle el nombre. No, amigos. Bueno amigos, ya suscríbanse, den like y activen la campanita Gracias, como han visto el video, ustedes en los comentarios Avisen como estuvo y nosotros lo mejoraremos Gracias